El amor de la sabiduría eterna. San Luis María Griñón de Montfort. Introducción del autor. Oración a la sabiduría eterna. Oh sabiduría eterna, reina del cielo y de la tierra. Postrado humildemente en tu presencia, te ruego que perdones mi atrevimiento al tratar de hablar de tus grandezas, siendo como soy tan ignorante y criminal. No mires por favor las tinieblas de mi entendimiento, ni las impurezas de mis labios. Y si las miras que sea solamente para destruirlas con una mirada de tus ojos y el aliento de tu boca. Posees tantas bellezas y dulzuras, me has preservado de tantos peligros y colmado de tantos favores. Y sin embargo, eres tan desconocida y despreciada. ¿Cómo podré callar entonces? No sólo la justicia y el agradecimiento, sino hasta mi propio interés me obligan a hablar de ti, aunque balbuciendo como un niño. Pero balbuciendo y todo quiero aprender a hablar correctamente cuando llegue en ti a la madurez perfecta. Puede parecer que no hay orden ni concierto en lo que escribo. Lo confieso. Es que mi anhelo de poseerte es tan grande que como dice Salomón te busco por todas partes sin encontrar el camino. Quiero darte a conocer a todos, porque tú misma has prometido dar la vida eterna cuantos te esclarezcan y den a conocer a los demás. Acepta pues, amable soberana, mi humilde balbucir como si fuera un elocuente discurso. Acepta los movimientos de mi pluma como si fueran otros tantos pasos que dieran busca tuya. Derrama desde tu excelso trono tantas luces y bendiciones sobre cuanto quiero decir de ti y hacer por ti. Que cuantos lo oigan se sientan inflamados por un anhelo renovado de amarte y poseerte en el tiempo y la eternidad. Avisos de la sabiduría a los príncipes y poderosos de la tierra. Sabiduría 6 Mejor es la sabiduría que la fuerza. El prudente vale más que el valiente. Escuchen reyes y entiendan. Apréndanlo, gobernantes del orbe hasta sus confines. Presten atención los que dominan los pueblos y alardean de multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará sus obras y explorará sus intenciones. Siendo ministros de su reino no gobernaron rectamente ni guardaron la ley, ni procedieron según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá el Señor contra ustedes, porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena. El dueño de todo no se arredra, ni le impone la grandeza. Él creó al pobre y al rico y se preocupa por igual de todos. Pero a los poderosos les aguarda un control riguroso. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden a ser sabios y no pecan. Los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que se la prendan encontrarán quien los defienda. Ansíen, pues, mis palabras. La sabiduría es radiante e inmarcesible. La ven sin dificultad los que la aman y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y les sale al paso en cada pensamiento. Su comienzo auténtico es un deseo de instrucción. El afán por la instrucción es amor. El amor es la observancia de las leyes. La custodia de las leyes es garantía de incorruptibilidad. La incorruptibilidad acerca a Dios, por tanto, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Así que si les gustan los tronos y los cetros, respeten la sabiduría y reinarán eternamente. Amen la luz de la sabiduría todos los que gobiernan a los pueblos. Les voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su origen sin ocultarles ningún secreto. Me voy a remontar al comienzo de la creación, dándola a conocer claramente sin pasar por alto la verdad. No haré el camino con la podrida envidia, que con la sabiduría ni se trata. Muchedumbre de sabio salva al mundo y rey prudente da bienestar al pueblo. Por tanto, déjense instruir por mi discurso y sacarán provecho. Reflexiones del autor No he querido, estimado lector, mezclar mis palabras insignificantes con la autoridad del Espíritu Santo. Permíteme ahora las siguientes reflexiones. Primera La sabiduría es dulce, sencilla, atrayente y a la vez luminosa, excelente y sublime. Convoca a los humanos para enseñarles los medios de ser felices. Los busca, les sonríe, los colma de favores. Les sale al encuentro de mil maneras. Hasta sentarse a la puerta de sus casas para esperarlos y darles pruebas de su amistad. ¿Es posible tener corazón y negárselo a esta dulce conquistadora? Segunda ¡Qué desgracia la de los ricos y poderosos si no aman la sabiduría! ¡Qué palabras tan aterradoras les dirige ella! Imposible traducirlas a nuestro idioma. Sabiduría 6, 5, 8 Repentino y estremecedor vendrá el Señor contra ustedes, porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. Los fuertes sufrirán una fuerte pena, a los poderosos les aguarda un control riguroso. Fin de la cita Añadamos también a estas palabras las pronunciadas por la sabiduría, o hechas decir por ella, a los ricos y poderosos después de la encarnación. Mateo 19, 24 Hay de ustedes los ricos, más fáciles que entre un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de Dios. Fin de la cita Estas últimas palabras fueron repetidas tantas veces por la divina sabiduría durante su vida terrestre, que tres evangelistas las han referido sin diferencia alguna. Lo que debería mover a los ricos romper en llanto, lamentarse y gemir. Santiago 5, 1 Vamos ahora con los ricos, lloren a gritos por la desgracia que se les viene encima. Fin de la cita Mas ellos tienen su consuelo en este mundo, hechizados como se hallan por los placeres y riquezas, no se dan cuenta de los peligros que penden sobre su cabeza. Tercera Salomón asegura que hace una descripción fiel y exacta de la sabiduría. Ni la envidia ni el orgullo, contrarios a la caridad, le impedirán comunicar la ciencia que el cielo le ha dado. No teme por ello que otros puedan llegar a igualarlo o superarlo en dicho conocimiento. A ejemplo de este gran hombre voy a tratar de explicar lo que es la sabiduría antes de la encarnación, durante la encarnación y después de ella y los medios para alcanzarla y conservarla. Pero no teniendo tanta ciencia ni tantas luces como él, tampoco debo temer tanto la envidia y el orgullo cuanto mi incapacidad e ignorancia. Te ruego pues que me soportes y disculpes con caridad. Capítulo primero Para amar y buscar a la sabiduría es necesario conocerla. Necesidad de conocer a la divina sabiduría ¿Se puede acaso amar lo que no se conoce? ¿Se puede amar con ardor lo que sólo se conoce imperfectamente? ¿Por qué es tan poco amada la sabiduría eterna y encarnada el adorable Jesús? Porque poco o nada se le conoce. Apenas si hay alguien que estudie como es debido, junto con el apóstol, la sobreminente ciencia de Jesucristo, la más noble, útil y necesaria de todas las ciencias y conocimientos del cielo y de la tierra. Es ante todo la ciencia más noble. Efectivamente, tiene por objeto lo más noble y sublime, a saber, la sabiduría increada y encarnada que encierra en sí misma toda la plenitud de la divinidad y de la humanidad. Todo lo grandioso que hay en el cielo y en la tierra, todas las criaturas visibles e invisibles, espirituales y corporales. Dice San Juan Crisóstomo que nuestro Señor es un compendio de las obras divinas, una síntesis de todas las perfecciones de Dios y de las criaturas. Cita Fin de la cita Jeremías 9, 23-24 Quien quiera gloriarse que se glorie de esto, de conocer y comprender que soy el Señor. Fin de la cita Nada tan dulce como el conocimiento de la sabiduría divina. Dichosos quienes la escuchan. Más dichosos quienes la desean y buscan. Pero mucho más dichosos los que andan por sus caminos y saborean en su corazón esa dulzura infinita que constituye el gozo y felicidad del Padre y la gloria de los ángeles. Si conociéramos la dicha interior que significa conocer la belleza de la sabiduría, alimentarse a los pechos del Padre, exclamaríamos con la esposa del cantar de los cantares, son mejores que el vino tus amores. Fin de la cita La leche de tus pechos es más dulce que vino delicioso y que todas las dulzuras de las cosas creadas, sobre todo cuando dirige a las almas que la contemplan estas palabras. Salmos 34, 9 Gusten y vean Cantares 5, 1 Coman y beban y embriáguense Sabiduría 8, 16 De mis dulzuras, pues su trato no desazona, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Fin de la cita Este conocimiento es también el más útil y necesario, porque la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. En Sabiduría 15, 3 Conocerte a ti, dice el autor sagrado dirigiéndose a la sabiduría, es justicia perfecta y acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad. Fin de la cita ¿Quieres pues realmente la vida eterna? Consigue el conocimiento de la sabiduría eterna. ¿Quieres alcanzar la santidad perfecta en este mundo? Conoce la sabiduría. ¿Quieres plantar en tu corazón la raíz de la inmortalidad? Adquiere el conocimiento de la sabiduría. Conocer a Jesucristo, la sabiduría encarnada, es saber lo suficiente. Saberlo todo, pero no conocerlo a él, es no saber nada. ¿De qué sirve al arquero saber tirar flechas a los lados del blanco si no sabe tirarlas al propio centro? ¿De qué nos servirán todas las otras ciencias necesarias a la salvación, si carecemos de la de Jesucristo, única necesaria, centro y fin de todas ellas? Aunque el apóstol de las gentes sabía muchas cosas y era versadísimo en las letras humanas, confesaba que sólo quería saber a Jesucristo crucificado. Corintios 2.2 Con ustedes decidí ignorarlo todo, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Fin de la cita. Fin de la cita. Veo y experimento ahora que esta ciencia es tan excelente, deliciosa, provechosa y admirable que ya no tengo en cuenta las demás. Aquellas que en otro tiempo me habían agradado tanto ahora me parecen tan vacías y ridículas que entretenerme en ellas sería perder el tiempo. Colosenses 2.4.8 Les digo esto para que nadie los desoriente por discursos capciosos. Cuidado con dejarse llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo. Fin de la cita. Les digo que Jesucristo es el abismo de todas las ciencias, a fin de que no se dejen seducir por los hermosos y magníficos discursos de los oradores, ni por los sofismas tan engañosos de los filósofos. Pedro 3.18 Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Bien, a fin de que todos crezcamos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiduría encarnada, trataremos de él en los capítulos siguientes después de distinguir diversas clases de sabiduría. Definición y división del argumento. Si nos atenemos al sentido del término, sabiduría quiere decir ciencia sabrosa, o sea, el gusto de Dios y de su verdad. Hay varias clases de sabiduría. En primer lugar, distinguamos la sabiduría verdadera de la falsa. La verdadera es el gusto de la verdad sin mentira ni disfraz. La falsa es el gusto de la mentira con apariencia de verdad. La falsa es la sabiduría o prudencia humana, a la que el Espíritu Santo divide en terrena, carnal y diabólica. La verdadera sabiduría se divide en natural y sobrenatural. La natural es el conocimiento de las cosas naturales en sus últimos principios. La sobrenatural es el conocimiento de las cosas sobrenaturales y divinas en su propio origen. La sabiduría sobrenatural se divide en sustancial e increada y en accidental y creada. La sabiduría accidental y creada es la comunicación que hace de sí misma a los humanos la sabiduría increada. En otras palabras, es el don de la sabiduría. La sabiduría sustancial e increada a su vez es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, la sabiduría eterna en la eternidad y Jesucristo en el tiempo. Hablaremos propiamente de esta sabiduría eterna. La contemplaremos subiendo hasta su origen en la eternidad, en el seno del Padre como objeto de sus complacencias. La veremos brillar en el tiempo durante la creación del universo. Luego la contemplaremos en su encarnación y vida mortal y por último la encontraremos gloriosa y triunfante en el cielo. Terminaremos nuestro estudio examinando los medios necesarios para adquirirla y conservarla. Dejo, pues, a los filósofos los argumentos de su ciencia. Son inútiles. Y dejo a los alquimistas los secretos de su sabiduría mundana. Corintios 2.6 A los que han alcanzado la madurez de la fe les proponemos una sabiduría, no sabiduría de este mundo. Fin de la cita Hablaré, pues, a las almas perfectas y predestinadas de la verdadera sabiduría, de la sabiduría eterna, increada y encarnada.